Daniel Sancho está muy interesado por la condena a la que se deberá enfrentarse. Hizo una contundente pregunta al juez que lleva su caso. Al parecer, el hijo de Rodolfo Sancho es consciente, totalmente, de que el delito del que se le va a imputar y que va a estar seguramente condenado a la pena de muerte. A pesar de lo que se dijo en rueda de prensa, la investigación no ha terminado. De hecho, que a Sancho le importe si su caso es mediático tiene una razón. Y es que según han revelado en boca de todos, no es la primera vez que el asesino confesó ha preguntado por si está acaparando o no muchos titulares. Lo preguntó al principio y lo ha vuelto a preguntar ahora. ¿Por qué? Porque esto puede ser bueno para él de cara a la condena, que es una estrategia que están llevando a cabo, aseguraban en el programa de 4. Sin conocer cuándo será exactamente el juicio contra Daniel Sancho, el presunto asesino de Edwin Marrieta se ha interesado por varias cosas que afectarán a su vida a partir de ahora. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.